... Hermanos, estamos hoy día terminando de escuchar el libro del Coelet del Eclesiastes. Comienza ese libro diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y termina de la misma manera, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el texto original hebreo, esto de vanidad hace referencia al viento, al soplo Como es que todo lo humano, todo lo que hay aquí en la tierra es como un soplo Que así como pasa, así se va Así es también la vida del hombre La verdad es que el texto de Coelet es un poco especial en el contexto de todo lo que es el Antiguo Testamento Porque pareciera que si todo es vanidad, no hay sentido, no hay una razón de existir, no hay un futuro Todo es como el viento, así como llega, se va En cambio, normalmente el judío, el creyente del Antiguo Testamento Sabe que las cosas tienen una consistencia, que no todo es vano Porque es Dios quien ha creado todo y todo Dios lo crea para un fin, cierto que quizás no se conozca Pero algo tiene de razón de ser, el por qué las cosas están Y sobre todo porque a Israel le movía siempre la esperanza de aquella alianza que Dios establece con este pueblo Es la esperanza de que algún día vendrá la salvación, vendrá la restauración, vendrá el Mesías que salvará a Israel Quizás este hombre del Coelet parece que ya es anciano Él ha vivido todo y ve que al final como que todo lo que vivió realmente no tiene sentido Y por eso comienza diciendo el texto que el joven, bueno, el joven tiene que vivir su juventud y pasarla bien, dice Pero sabiendo que ese pasarla bien finalmente termina, porque termina como él, anciano, vanidad de vanidades Lo más probable es que finalmente a este hombre le falta el sentido de la plenitud de todo Que nosotros sí tenemos y que es Jesucristo Jesucristo es el que explica todo lo que Dios hizo en la creación Todo fue creado por Cristo y para él Y sobre todo Cristo explica todo lo que el Señor ha revelado y ha realizado en la antigua alianza, antiguo testamento Por eso entonces es la consumación, es la plenitud Dios habló en el antiguo testamento de muchas maneras, por profetas, pero ahora habla por su hijo Y ese hijo es aquel que viene a dar vida muriendo en la cruz Esa vida que tanto anhela el Coelet, esa vida que se acaba con la muerte, piensa él Bueno, Cristo la viene a dar muriendo, igualmente por la muerte, por la cual él nos concede la vida eterna Y esa vida se nos comunica porque él ha resucitado Entonces aquí ahora todo, todo alcanza su sentido para nosotros cristianos en Cristo Que por nosotros ha muerto, ha resucitado y que algún día volverá finalmente para que todo sea de Dios Padre Y así alcance toda la creación y la redención, la salvación, su plenitud Por eso entonces en el Evangelio los discípulos no se atrevían a preguntar No querían preguntar porque ven que Cristo está hablando de la muerte Nosotros en cambio pidamos la fe de que digamos, bueno, la muerte tiene un sentido La muerte puede ser enfrentada, puede ser aceptada Uno puede incluso decir, yo muero Porque sé que en Cristo hay vida eterna, hay resurrección Y esto es lo que nos da el Señor en cada Eucaristía Aquí el Señor renueva su misterio de muerte en la cruz De un modo misterioso, pero lo hace Y renueva su presencia siempre viva porque está resucitado Y convulgando en la comunión nosotros participamos de Cristo muerto y resucitado Para que nosotros podamos morir al pecado Y nosotros podamos vivir la vida nueva de Jesús Que se nos da como pan de vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!